Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 316, parte 3 Filosofía escolástica, capítulo 21 Desde Duns Escoto a Ocam, 312 Los últimos averroístas medievales La condenación del averroísmo y de la principal personalidad del averroísmo latino Sigert de Brabante No impidió la difusión de la obra de averroes A medida que la importancia de Aristóteles crecía en la cultura escolástica Crecía también la del que era considerado como el comentador por excelencia El averroísmo no constituyó, con todo, una escuela Sino una orientación seguida por algún pensador aislado Orientación que se afirmó en ciertos casos Mediante una decidida antítesis de las creencias cristianas Manteniéndose fiel a las doctrinas originales del comentador En cambio, a veces se atenuó eliminando o tratando de eliminar Cualquier motivo de contraste con el cristianismo Por mucho tiempo fue centro de averroísmo la Universidad de Padua En Padua enseñó en los primeros años del 1300 hasta su muerte Acaecida probablemente en 1315 Durante el proceso a que la Inquisición le había sometido Pedro de Habano, nacido en 1257 Que fue médico y filósofo Defensor de la astrología Y autor de un conciliator Diferentearum Filosoforum Et Principe Medicorum No parece que Pedro haya hecho suya las tesis Típicamente anticristianas del averroísmo original Tesis que se encuentran en cambio en la obra de Juan de Handum En el conciliator Pedro se propone poner de acuerdo las diversas opiniones Que han sido enunciadas sobre todo a propósito de cuestiones médicas Defiende el determinismo astrológico de los árabes Todos los acontecimientos del mundo y aún la voluntad humana Se hallan sujetos al movimiento celeste Que determina los grandes sucesos que señalan las épocas de la historia Tomás de Estrasburgo De Argentina Un monje agustino que fue seguidor del tomismo Y murió en Viena en el 1357 Atribuye a Pedro de Habano En su comentario a las sentencias Un racionalismo religioso Del que no se encuentra rastro En las obras del filósofo médico A propósito de ciertos casos de muerte aparente Cita Entre los que creen en la posibilidad De estos estados letárgicos A Pedro de Habano Y añade que él tomaba ocasión de ello Para burlarse de los milagros En los cuales se ve a los santos Y Cristo resucitar a los muertos Decía que las personas así resucitadas No estaban verdaderamente muertas Sino que habían caído solamente en un letargo Tomás de Estrasburgo Añade que estas herejías No acarrearon buena suerte a Pedro Yo estaba allí Cuando en la ciudad de Padua Sus huesos fueron quemados por este error Y por todos los otros sostenidos por él No consta, sin embargo Que Pedro de Habano Haya sostenido las tesis Típicamente anticristianas Del averroísmo inicial Tales tesis se encuentran En cambio En la obra de Juan de Jandum Este fue maestro En la Facultad de Artes de París Y amigo Y según dicen algunos Pero casi seguro Erróneamente Colaborador de Marsilio de Padua Autor de aquel defensor Pazis Que es el más vigoroso escrito De la Edad Media Contra la supremacía política universal del papado Habiendo tomado partido En favor de Ludovico el Bávaro Contra Juan XXII Juan de Jandum Y Marsilio de Padua Se refugiaron en la corte del emperador Huyendo así De las consecuencias De la excomunión Con que el papa Les había amenazado En el año 1328 Juan murió Su amigo Marsilio Vivió más tiempo Juan compuso Un comentario a la física Y a la metafísica de Aristóteles Y varios tratados Entre los cuales Hay uno sobre el sentido activo Se profesa Explícitamente Discípulo de Averroes Y de Aristóteles Pero la característica De su postura Es el escepticismo Frente a cualquier posibilidad De explicación dogmática Y el puro y simple Reconocimiento del contraste Entre fe y razón Después de haber afirmado La unidad numérica Del entendimiento En los diversos individuos Él dice Aunque esta opinión De Averroes No pueda ser refutada Con razones demostrativas Sin embargo Yo Por el contrario Afirmo Y digo Que el entendimiento No es numéricamente Uno En todos los hombres Más aún Es diverso En los diversos individuos Según el número De los cuerpos humanos Y es la perfección Que les da a ellos La realidad Pero esto Yo no lo demuestro Con ninguna razón necesaria Porque lo tengo Por imposible Y si alguno sabe hacerlo Alégrese de ello Esta conclusión Yo afirmo Que es verdad Y la considero Indudable Por la sola fe La misma postura Adopta Juan A propósito De todos los puntos Fundamentales De la fe cristiana Él repite Su irónica invitación Alégrese Quien sepa demostrarlo Y por su parte Se queda En su absoluta Imposibilidad De conciliar De conciliarlos Con los resultados De la investigación Racional El averroísmo Actúa aquí Como un factor De disolución De la escolástica Y tiene solamente El valor De un radical Escepticismo teológico Un carácter diverso Toma En cambio Juan De Bacontor Que perteneció A la orden De los carmelitas Enseñó en Inglaterra Y murió En 1348 De sus numerosos Escritos Han sido publicados Solamente El comentario A las sentencias Los Cudlibeta Y el Compendium Legis Christi Mientras numerosos Tratados Y comentarios Han quedado Inéditos La doctrina De la unidad Del entendimiento Es interpretada Por él En el sentido De que representa No la verdadera Opinión De Averroes Sino una hipótesis Provisional De la que se sirve Para alcanzar Una verdad Más completa Por lo demás Juan Bacontor No hace más Que recoger Doctrinas diversas A las cuales No da ninguna Elaboración original De la que se sirve No da ninguna De la que se sirve No da ninguna La verdadera No da ninguna